Y ya entonces comenzamos a saludar a nuestro querido Rodrigo Leal Reyes, abogado de la Universidad de Concepción, que ya lleva bastantes semanas acompañándonos y brindándonos toda esta sabiduría que necesitamos saber con estos temas legales, aquí directamente de manera presencial. ¿Cómo estuvo ese inicio de año? Que sea un gran año, compañeros, un gusto, que puedas estar con nosotros una vez más. Sí, súper descansado, rico, fuimos ahí al campo, así que todo bien. Mira, bueno, nosotros queremos partir este año obviamente hablando de este transporte que yo creo que a mucha gente le cambia la vida, ¿verdad? Y cómo también ayuda al medio ambiente, pero siempre es bueno como partir hablando de la importancia de la ley también de convivencia vial y cuál es el principal objetivo de esta ley, si tú nos pudieses comentar detalles de ella, porque muchas veces la gente anda en bicicleta, anda en automóvil, incluso peatones, pero muy poco sabemos de esta ley. Sí, perfecto. Esta ley es más o menos nueva, esta ley es del año 2018 y es una ley que se promulgó justamente para regular a la bicicleta principalmente, pero a otros ciclos. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal? Poner en una posición de igualdad a todos los vehículos que transitan por las vías. Perfecto. Queremos ya obviamente dejar la invitación a que la gente nos empiece a escribir en WhatsApp si tiene quizás algún testimonio con respecto a sus bicicletas, si quieren saber acerca de las leyes y todo lo que necesitamos saber para estar ciertos seguros andando en bicicleta. Ahora, lo otro, ¿cuál es la velocidad máxima de conducción, por ejemplo, en zonas urbanas, tanto para los que andan en bicicleta como para los que andan en automóvil? Sí, mira, fíjate, en el año 2018 justamente se bajó la velocidad, de una manera acertada según lo que yo pienso, de 60 kilómetros a 50 kilómetros. Y esa velocidad es la máxima hora. Pero, ojo, hay otro artículo dentro de la ley de tránsito que nos dice que siempre tenemos que circular a una velocidad que sea prudente. Vale decir, si nosotros encontramos a niños jugando en la calle, está lloviendo, no va a ser velocidad prudente 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, 50 kilómetros por hora es la velocidad máxima en condiciones óptimas. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Ahora, ¿qué tipo de velocidad o en general deberíamos de tener, como dices tú, en cualquier momento del año? Porque tú hablas muchas veces de lluvia, si hay niños jugando, pero mucha gente está siempre apurada cuando anda en automóvil, en bicicleta. Entonces, quizás ese es un ítem que es importante de destacar. No podemos andar apurados porque obviamente podemos estar causando un posible accidente en cualquier momento, ¿no? Exacto. Mucha gente va apurada por la vida, digamos. Y vemos a veces que hay una norma, ¿no es cierto?, que dice 70 kilómetros por hora. Y vemos pasar a vehículos a 110 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora o más incluso. Entonces, la velocidad que nosotros tenemos que mantener es siempre la prudente y necesaria para poder reaccionar a las condiciones del tránsito. Esa es la velocidad máxima que nosotros tenemos que mantener. No porque haya un cartel que diga 100 kilómetros por hora, vamos a andar siempre 100 kilómetros por hora. Exacto. Sino que si está lloviendo, hay muchos vehículos, ¿no es cierto?, vamos a tener que bajar la velocidad. Ahora, ¿cuáles son los vehículos que están regularizados por esta ley de convivencia vial? Las bicicletas hoy día que se utilizan tanto también, ¿están dentro de esta ley? Exactamente. O sea, la ley de convivencia vial lo que hizo fue regular a otros vehículos que no habían sido regulados dentro de la ley. Los llamados ciclos. Y los ciclos son... ¿Qué es un ciclo? Es un ciclo, es un vehículo no motorizado. Eso es lo primero. De dos o más ruedas y que tiene como movimiento exclusivo la persona que va en él. Los scooters, todo. Exactamente. La bicicleta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí no solamente se regula una bicicleta, sino que se regulan también los scooters, los patines, los monopatines, los monociclos, todos los ciclos llamados. Ahora, ¿cómo debe adelantar, por ejemplo, una bicicleta a un vehículo motorizado y no a los ciclos que dices tú que son solamente los de rueda? ¿Cómo es el sistema de adelantar, por ejemplo? Claro. Mira, para adelantar una bicicleta lo tiene que hacer con prudencia. Eso es lo que dice la ley y lo que dice con respecto al vehículo no motorizado es que éste no puede aumentar la velocidad hasta que la bicicleta haya pasado totalmente. Ahora, respecto a los vehículos motorizados, ¿cómo deben adelantar a las bicicletas? Ahí hay una norma especial y qué bueno que apareció esa norma porque yo he andado en bicicleta en la calle y es una verdadera selva, ¿no es cierto? A mí me da mucho miedo andar en bicicleta en la calle. Me ha pasado muchas veces que me he caído en plena calle. Mira, ¿y con lo peligroso que es? Las micros andan rápido y muchas no tienen el respeto que debería de tener a los ciclistas que obviamente no van a la misma velocidad, no pueden ir a la misma velocidad. Así es, con ciclovía es otra cosa, pero andando en la calle, el vehículo motorizado tiene que adelantar por la izquierda, por supuesto, y esto es lo más importante, guardando una distancia prudente de al menos 1,5 metros. Y esa norma es muy buena porque antes nosotros, yo he visto a vehículos que pasaban a 10 centímetros de la bicicleta y es como David Contragoleano, ¿cierto? Si llega a topar la bicicleta se puede producir un accidente gravísimo. Claro, ahora, cuando un vehículo motorizado vira, ¿tiene siempre la preferencia la bicicleta o el automóvil o en general el vehículo motorizado? ¿Quién por lo general debería tener la preferencia al momento de virar? Mira, si nosotros vamos a una esquina, yo manejo, ¿tú manejas? Manejo. Claro, entonces si vamos a una esquina es clarísimo que cuando nosotros vamos a doblar va a tener la preferencia el peatón, de eso no hay ninguna duda. Haya semáforo, no haya semáforo, el peatón es el que tiene la preferencia. Pero siempre existió la discusión con respecto a los ciclos, especialmente con respecto a las bicicletas. Entonces, había una pugna ahí de quién pasaba primero. Eso lo resolvió la ley de convivencia vial y estableció que quien tiene la preferencia es la bicicleta. Si nosotros vemos una bicicleta que viene pasando por una ciclovía, como por ejemplo aquí en Cayo Higgins, ¿no es cierto? Vivimos en Concepción, vemos ejemplos de Concepción. Aquí en Cayo Higgins viene pasando una bicicleta, es la bicicleta la que tiene la preferencia y nosotros en el vehículo tenemos que detenernos. Ahora, ¿por dónde debería ser mejor que circulen las bicicletas? ¿Por la calle? Porque muchas veces no hay ciclovía en algunos sectores todavía. Entonces, ¿es mejor que circulen por la calle en esos casos o por las veredas? Si no hay ciclovía, en primer lugar, ¿dónde tienen que circular las bicicletas? Por la ciclovía. Si no hay ciclovía, tienen que ir por el lado derecho de la calzada. Eso lo estableció la ley y lo dejó oleado y sacramentado. ¿En detrimento de qué? De la vereda. Entonces, ahora nosotros sabemos que las bicicletas tienen que circular por el lado derecho de la calzada. Vamos a ir entonces con la primera pregunta que tenemos al WhatsApp. La gente comienza entonces a hacer sus preguntas o a contar sus testimonios. ¿Cómo es la normativa en cuanto a los ciclos? ¿Qué dice sobre el filtraje entre vehículos con tránsito detenido? Perfecto. Muchas gracias por hacernos las preguntas desde sus casitas. Sí. Eso está prohibido. Digámoslo desde ya. No hay una norma... Es buena la pregunta porque intuye cosas. No hay una norma para los ciclos en general. O sea, para los patines, para los skate. Pero si hay una norma que ya venía de la ley de tránsito, eso estaba normado, prohíbe que se filtren por medio de otros autos. ¿No es cierto? Eso está prohibido porque es muy... Aquí no nos referimos con esa filtración. Nos referimos a que estamos nosotros estacionados, ¿no es cierto?, en un taco. Y vamos así. Claro. Y viene una persona... Imagínate lo peligroso que sería que viene una persona en patines. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa por entre medio de los vehículos? Ahora, digamos algo. Las leyes que habían antes en la ley de tránsito sobre bicicletas protegían más al vehículo motorizado que a la bicicleta. La ley de convivencia vial protege más a la bicicleta que al vehículo motorizado. ¿Qué pasa en el caso de que hay solamente una vía exclusiva, por ejemplo, para buses? Ya. No, perfecto. O sea, si nosotros tenemos una vía exclusiva para buses, ¿qué es lo que tenemos? Dos vías. Una que está a la derecha y es exclusiva para buses. Entonces, imagínate una bicicleta si es que es peligroso que ande con los vehículos, más con los buses. Entonces, lo que dijo el legislador es, vamos a hacer que las bicicletas en esas circunstancias tengan que conducir por la izquierda, por la pista izquierda y por el lado izquierdo. Y esto solamente cuando la vía es unidireccional. Si es que es bidireccional, entonces solamente se va a cumplir con esta normativa si es que hay un bandejón central. Ahora, ¿hay alguna excepción a la norma que ordena que las bicicletas no puedan circular, por ejemplo, por la vereda? Sí, por supuesto. Que para mí es lo más cómodo a veces. De verdad te lo digo. Claro, es que es súper cómodo. Sí. El problema son los peatones. El problema es que colocamos en riesgo los peatones. Entonces... Pero si vamos despacito. Si vamos despacito, el legislador nos dijo, nones, usted tiene que ir por la calzada, perdón. Salvo que sea mayor de edad, o sea, perdón, sea adulto mayor, tenga menos de 14 años, vaya con niños que tengan menos de 7 años, sean discapacitados o las condiciones del tránsito no permitan que nosotros podamos ocupar la ciclovía. Por ejemplo, siguiendo con los ejemplos de Concepción, Manel Rodríguez se inunda siempre. Cuando está inundada, por supuesto que nosotros podemos utilizar la vereda. En todos los otros casos, la vereda está prohibida. Claro. Ahora, ¿qué elementos de seguridad deberíamos portar en una bicicleta cuando estamos conduciendo, obviamente? También se habla que hay personas que simplemente no van con casco. ¿Cuáles son esos elementos que son obligatorios legalmente? Tú acabas de nombrar quizá el más importante. El casco. El casco, ¿no es cierto? Luego del casco tenemos que tener al menos un sistema de frenos. También tenemos que tener una bocina que suene de manera moderada, nos dice el legislador. También tenemos que tener un foco de color amarillo o de color blanco intermitente o permanente adelante. Un foco rojo atrás que sea intermitente o permanente. Tenemos que tener huinchas reflectoras blancas en la parte delantera, huinchas reflectoras rojas en la parte trasera y tenemos que tener placas reflectoras en las ruedas o si las ruedas no lo permiten, en la estructura de la bicicleta. Ahora yo te pregunto, Constanza, ¿cuántas bicicletas has visto tú con todos esos elementos de seguridad? Mira, muy poca la verdad. ¿No es cierto? Entonces ahí un llamado me gustaría aprovechar. ¿Y hay alguna fiscalización al respecto? Claro que hay fiscalización y hay multas. El problema es que la fiscalización muchas veces no se hace de la manera que a nosotros nos gustaría que se hiciera. Quizás no recursos por la razón que sea, pero no se hace y por lo tanto las personas se relajan. Y como se relajan, se producen accidentes, ¿ya? Muchas veces se producen accidentes porque no vemos a esta bicicleta. La bicicleta es de color negro, se visten las personas, no sé, parece que lo hacen a propósito. Yo manejo harto de noche, entonces parece que lo hacen a propósito, se visten con ropa muy oscura en la noche y las bicicletas no se ven. Con estos elementos de seguridad se puede evitar un accidente muy grave. Por supuesto. Ahora vamos a ir con una nueva pregunta del WhatsApp para seguir. Entonces, yo también haciendo algunas preguntas que me parece que son interesantes para esta mañana. ¿Hay sanciones si una moto, bicicleta, peatón u otro vehículo transita por una ciclovía? Buena pregunta, muchas gracias. ¿Hay sanciones en caso de que motos, en general vehículos transiten por una ciclovía? La ley lo que dijo expresamente es que los peatones no pueden circular por las ciclovías. Y lo que dijo expresamente es que las motos y los vehículos motorizados en general no se pueden estacionar en la ciclovía. Las sanciones que nosotros tenemos para los peatones son estas sanciones pequeñas, podríamos decir, que van desde los 11.000 hasta los 25.000 pesos y que están en la ley de convivencia vial. Y las sanciones para los vehículos motorizados aparecen en la ley de tránsito y estas sanciones son mucho más altas y pueden ir, en caso de reincidencia, hasta los 2 millones de pesos. Perfecto. Ahora, los elementos reflectantes que tú mismo nos estabas mencionando, ¿tienen algún horario para comenzar a ser utilizados? Efectivamente, efectivamente. Por supuesto, las winchas y estas cosas se usan siempre, ¿no es cierto? Van dentro de la estructura. Pero los focos nosotros los tenemos que encender desde media hora después de que se ha puesto el sol y hasta media hora antes de que salga el sol. Y ahí yo encuentro que debería ser una crítica porque estos deberían estar permanentemente prendidos. Para los vehículos motorizados se ha establecido que, y hay estudios que señalan de que se aumenta la visibilidad muchísimo desde que tienen luces prendidas de día. Entonces, las bicicletas que son más pequeñas, también el legislador debió haber tomado la precaución y haber dicho, mira, fíjate que aquí igual es importante que estén prendidas todo el día. Pienso yo eso, eso es una crítica que me gustaría hacerle aquí y que siempre había querido hacerla. En el caso de los niños, por ejemplo, cuando vamos con ellos de paseo, ¿ellos también tienen que tener todos esos elementos de seguridad en sus minis bicicletas? Todos los elementos de seguridad. Así, lo que quiso equiparar, y la equiparación, ¿no es cierto?, son deberes, o sea, derechos y deberes, a los vehículos motorizados. Y dentro de los vehículos motorizados hay normas en la ley de tránsito que la gente no conoce. O sea, siempre uno se preocupa del conductor y que el conductor no beba alcohol, pero todos los otros ocupantes del vehículo tampoco pueden beber alcohol dentro de un vehículo. Esa carga se le da porque es muy peligroso que vayan bebiendo alcohol, que en el fondo hay una fiesta dentro. Entonces, esa misma carga también se transmitió a estos vehículos no motorizados, lo que es de toda justicia. Ahora, por siempre, si una bicicleta enfrenta el cruce peatonal, ¿quién tiene la preferencia, el peatón, que es claramente un cruce peatonal, o el ciclista? Mira, aquí había otra pugna. Todos decían, pero si yo soy bicicleta, soy casi igual que el peatón, si le atropello no le va a pasar nada, etcétera. Ya. Esa discusión estaba antes del año 2018. Sí, si el atropello no le va a pasar nada. Claro, ese tipo de argumentos sacan cuando hay accidentes. Entonces, ahora con la ley de convivencia vial, lo que se estableció es que quien tiene la preferencia es el peatón. ¿En qué situación estamos? Paso de cebra, van todos los peatones pasando por allá y viene una bicicleta. A veces las bicicletas también son bien irrespetuosas. Entonces, antes pasaba nomás. Ahora la ley lo que establece es que tiene que andar a la velocidad del peatón. Y si es que el flujo peatonal es demasiado amplio, entonces tiene que bajarse de la bicicleta y llevar la bicicleta a un costado. Lo otro que vemos, por lo general muy seguido, son nuestros ciclistas, también los peatones, con sus audífonos ahí, escuchando música, creyéndose ahí como que están en una película de, no sé. ¿No es cierto? En Hollywood. Matrix. Ah, pero eso está permitido, ¿no? Porque igual es rico. O sea, igual antes cuando era más chica, me movía mucho en bicicleta cuando vivía acá cerquita. Y también me gustaba escuchar música, pero eso está permitido porque eso obviamente puede atentar contra la propia vida del ciclista o la de otra persona. O sea, andar por aquí por el campo de la Universidad de Concepción en bicicleta, con audífonos, con música fuerte, ¿no es cierto? Es una delicia. Sí. Pero estamos poniendo en riesgo al resto de las personas. Entonces, hay derechos y hay deberes. Uno de los deberes de las personas que andan, ojo, no solamente en bicicleta, en ciclos, es tener, ser responsables con su conducción y no utilizar ningún elemento que interrumpa la visión, alguien puede usar unas gafas muy bonitas, pero que no se ve muy bien para el otro lado, o la audición. Y dentro de la audición, por supuesto que están los audífonos. Entonces, no, lisa y llanamente, no podemos ir manejando una bicicleta o cualquier ciclo, patines, patineta, escuchando música con audífonos. Claro, ni siquiera con uno. Ni siquiera con uno, porque también interrumpe la audición. Claro. Ahora, ¿dónde se puede estacionar, por ejemplo, las bicicletas? ¿Debería de haber estacionamientos especiales para ellas que tengan también la seguridad necesaria para que no las roben? O sea, yo pienso que eso sería lo ideal. Porque a mí me la han robado como dos veces. Yo ya dejé de usar bicicleta por lo mismo, porque ya era... Qué terrible, ¿eh? Sí, sobre todo acá. ¿Sabes lo que yo hice, Constanza? Digamos, en el centro. Exacto. Yo me compré una bicicleta que vale como 30 mil pesos. Porque si me la roban, bueno, me la roban. Y hace poco compré un candado que decía que te devolvían la plata si te robaban la bicicleta, salvo en Sudamérica. ¿Y por qué? Porque no existe, exactamente, no existe lo que tú dices, no hay tanta seguridad para nosotros podamos estacionar. Bueno, de todas maneras, ¿dónde se deben estacionar las bicicletas? La respuesta es fácil, en los lugares que se han hecho exclusivamente para bicicletas. Ahora, si no hay estos lugares, que en muchas partes no hay, ¿no es cierto?, la respuesta es más sencilla todavía, en cualquier lugar. Pero nunca debe interrumpir la libre circulación del peatón. Ese es el coto que le puso el legislador. Entonces, ese es el lugar donde es muy fácil salir y ojalá que haya más seguridad, ¿no es cierto?, para que no nos roban las bicicletas. Ojalá hay una igualdad también en ese ámbito, porque si tenemos obviamente estacionamientos pensados para los automóviles también, debería de haber una calle destinada a tener estacionamientos para las bicicletas. Y se pueden hacer cosas simples, poner una cámara, ¿no es cierto?, que esté vigilando ahí y que de alguna manera intimide a quien no ande con buenas intenciones. Exacto. Ahora, ¿hay algún plazo para adaptar las calles e incorporar ciclovías a ellas? Mira. Porque hoy día vamos a hablar también de eso, de la importancia de generar espacios que obviamente sean empáticos tanto para los automóviles, pero como también para las bicicletas. Hay ciudades que todavía no están preparadas para las bicicletas y eso obviamente hace que sea mucho menos amigable para los ciclistas. Sí, el otro día estaba viendo las estadísticas de Alemania. Alemania tiene 15.000 kilómetros de ciclovías. O sea, uno puede llegar de aquí a Valdivia y Sobrado, ¿no es cierto?, en bicicleta. De hecho, se hacen muchos viajes entre ciudades en Europa. Si la ciudad no está preparada, claramente la gente menos va a estar preparada para andar en bicicleta. Exacto. Y es muy peligroso andar en la calle en bicicleta. Ahora, ¿hay un plazo para hacer ciclovías? No. Lamentablemente no. Porque eso dependerá de los presupuestos de cada municipalidad y de otros miles de factores. Pero para lo que sí hay plazo es para estandarizar las ciclovías. Estas ciclovías, ¿a qué me refiero con estandarizar? A que todas tengan la misma seguridad, ¿no es cierto?, que tengan el mismo ancho, que tengan el mismo color, etcétera. Y ese plazo es de tres años desde promulgada la ley. La ley de 2018 ya se cumplió el plazo. Por lo tanto, todas nuestras ciclovías tienen que tener la mejor de las calidades y si es que no es así, podemos incluso establecer acciones legales. ¿Y en qué consisten esas acciones legales que podríamos interponer en caso de que hayan ciclovías que no estén al nivel de lo que necesitamos hoy día como ciudad? Fíjate que el Estado en Chile es responsable. Desde la Constitución de 1980, en su cambio en realidad desde la Constitución, a mí me gusta señalar la Constitución de 2005, aquí los constitucionalistas me van a entender. Desde la Constitución de 2005, el Estado es responsable. Entonces lo que nosotros hacemos es simple, demandamos al Estado por falta de servicio. La ley dice que todas las ciclovías tienen que tener cierto estándar de seguridad. Ese estándar de seguridad no está. Nosotros perfectamente podemos demandar al Estado por falta de servicio. Perfecto. Ahora, si hay un accidente, por ejemplo, donde se ve involucrada una bicicleta, ¿qué acciones podemos tomar las personas en contra del conductor del vehículo motorizado que provocó quizás este accidente? Hemos visto que ha ocurrido en bastantes ocasiones. ¿Qué se debe hacer? Exacto. Incluso hemos visto resultados fatales, ¿no es cierto? Hace poco también, lamentablemente, tenemos que lamentar, valga la redundancia, la muerte de un ciclista. Si sucede eso, bueno, si sucede un accidente, nosotros tenemos que distinguir. Hay dos casos. El primero, daños a las personas o muerte. Y el segundo, solamente daños materiales. Si nosotros tenemos daños a las personas, entonces va a haber una acción penal que se va a ventilar en los tribunales que tienen esta competencia, los tribunales penales. Y eso terminará con una sanción penal si es que encuentran culpable a la persona. Eso en caso de muerte o caso de daño a las personas. Ahora, si solamente nosotros tenemos daños materiales, nosotros tenemos una acción civil para la reparación de esto. Supongamos que me atropellaron, a mí no me pasó nada, afortunadamente, pero se destruyó mi bicicleta. Para lograr la recuperación de la bicicleta, voy al juzgado de policía local, presento mi demanda civil, sin perjuicio de que también esto se puede ver en algún momento en un juicio ordinario. Claro, como tú mismo hablas del fatal accidente que se vivió en Talcahuano hace un tiempo atrás. Creo yo que, como comentábamos, falta eso de la empatía al estar transitando. La empatía en todos los sentidos, pero en esta oportunidad no ser egoístas al ir manejando, no ir apurados, no ir a exceso de velocidad. Sí, y también... ¿Cómo poder quizás hacer que la gente tome conciencia de esto? Sí, o sea, perdóname la palabra. No puede ser que un accidente solamente nos haga entender que podemos poner en riesgo la vida de tantas personas. Claro, y hay veces donde parecen verdaderos matones las personas que andan en vehículos. No es un prejuicio, pero a mí me da la impresión de que parece que entre más grande el vehículo, las personas menos cuidado tienen al conducir. Entonces, se producen estos accidentes. ¿Cómo hacerlo de entender? Pienso yo que con sanciones efectivas, con fiscalizaciones que sean más diligentes y que cada vez más las personas, no que le tengan miedo, sino que se vayan acostumbrando a que si ellos conducen mal van a perder, por ejemplo, lo que se utiliza en Europa, a mí me gusta la normativa europea, van a perder el derecho a conducir. En Europa hay una cartilla con puntos. Si se cumplen, no recuerdo en este momento cuántos puntos, supongamos 10 puntos, la persona no puede conducir más. Y en vez de pasarle una sanción que va a costar 20 mil pesos... Hay que copiar, hay que copiar. ¿No es cierto? Si en vez de pasar esta sanción que puede costar 20 mil pesos de una persona que puede tener mucho dinero y que ni siquiera le va a doler, que la dejen sin conducir, yo creo que sería un castigo mucho más efectivo. Podríamos replicar totalmente esa ley. Vamos a leer una nueva pregunta del WhatsApp, ¿te parece, Rodríguez? Perfecto. ¿El SOAP cubre ante un incidente con un ciclista? Gracias por la pregunta. Sí. El SOAP cubre el accidente para un ciclista porque ese es un seguro para terceros. También es para nosotros, ¿no es cierto? Pero solamente la parte, cuando nosotros hablamos de si cubre, si este seguro cubre un accidente con un ciclista, solamente la parte física. Si a esta persona se le quebró un brazo, esa persona no se va a quedar sin atención porque existe el SOAP, pero su bicicleta que costaba, no sé, 500 mil pesos, esa bicicleta no la va a cubrir el SOAP y para aquello va a tener que ir al juzgado policía local o va a tener que seguir la acción penal y luego la acción civil para lograr la recuperación de ese dinero. A menos que la persona que lo haya atropellado sea un caballero y diga, mira, yo te doy la culpa, aquí está el dinero. ¿Existen mayores seguros para los automóviles que para los ciclistas? Sí, totalmente. Es un tema igual, ¿ah? Hay algo muy injusto, ¿ah? Que hay veces donde las aseguradoras no aseguran a algunos vehículos, sean motorizados o ciclos, no aseguran bicicletas. Yo lo he revisado y en las bicicletas no se les asegura porque se supone que esta ecuación, ¿no es cierto?, no les conviene. Va a ser mucho el dinero que les van a cobrar para que pueda cubrir cierta cantidad de dinero si es que sufren algún accidente. Entonces, ahí hay una situación injusta. Y claro, hay mucha más variedad para vehículos motorizados que para vehículos no motorizados. ¿Y por qué existe esa diferencia todavía cuando vemos que hay mucha gente que hoy día está prefiriendo este medio de transporte? Bueno, no es ninguna preferencia política, pero sistema capitalista. O sea, no hay ninguna solidaridad al momento de asegurar algo. Y por eso tenemos accidentes que después no son cubiertos. Perfecto. ¿Algún consejo a todos aquellos que quieran tomar la decisión de comenzar con este medio de transporte para este 2022? Por supuesto que sí. Yo soy bastante... o trato de ser bastante ecológico. Utilicemos la bicicleta, utilicemos los ciclos, dejemos el auto en casa a menos que sea absolutamente necesario. Y un consejo también para quienes sean responsables, hagamos más ciclovía. Pongamos más luquitas en las cosas que realmente importan y las cosas que realmente te importan es descontaminar nuestro planeta, ¿no es cierto? Y también, pucha, ojalá que nos saquen un poquitito de estrés con los tacos. Te deseamos un hermoso 2022. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio que sin duda resuelve dudas de las personas que nos están acompañando y en general poder plantear estos temas que también es súper necesario. Así que nos vemos la próxima semana con otro tema legal. Yo encantado, Constanza, y qué rico estar aquí en el primer programa mío del 2022. Siempre juntos. Nosotros, oye, parece que tenemos más preguntas, así que no sé si te parece, pero sigamos entonces analizando este tema. Es que no, 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 bueno. Quería preguntarte también, tú por ejemplo, ¿alguna vez has tomado la decisión de ocupar bicicleta en ocasiones? Sí, por supuesto que sí. Y me he visto en la, te puedo contar una experiencia, o sea, yo he ido de Concepción hasta el mall del Trebol en bicicleta y ahí he visto lo necesario que es la normativa. Yo soy de la idea de que hay que normarlo todo. No para ser pesado, sino que para que podamos convivir de mejor manera. Si nosotros normamos las distintas situaciones de la vida, estas se nos hacen más fáciles. Y por lo tanto, esta ley de convivencia vial es un gran avance para la bicicleta y el resto de los rodados. Y para la seguridad de las personas que lo que nosotros queremos evitar a toda costa es que sigan sucediendo estos terribles accidentes como el que ocurrió hace poco en Talcahuano, ¿no es cierto? Y que tengamos que lamentar a más personas que resultan fallecidas. Claro, y no, y sobre todo yo creo que pasa por un tema de las fiscalizaciones también. Sí, yo no sé. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, deberían ser más directas, más rápidas y más fuertes. Vamos con una nueva pregunta entonces del WhatsApp. Hola, me llamo Alberto y quiero felicitarlos por el programa. Muchas veces somos testigos de un accidente, pero nos da miedo testificar. ¿Qué significa eso para mí? ¿Corro algún riesgo? ¿Es mi deber ser testigo? ¿Testificar en general? Muy buena pregunta. Gracias, Alberto. Ya, me encantan ese tipo de preguntas porque me dan la oportunidad de aclararlas. En primer lugar, es deber de toda persona el contribuir con un proceso penal o un proceso de cualquier índole. Por lo tanto, es deber de la persona el testificar. Si es que esto se trata de una causa penal, la persona va a ser citada y si es citada incluso la pueden llevar por la fuerza, la pueden llevar arrestada para que declare. Ahora, ¿qué le puede pasar? Bueno, esa es una situación de hecho que lamentablemente no podemos preverla. Pero lo que sí podemos adelantar es que no existen, salvo en ocasiones muy puntuales, los testigos incógnitos. ¿Y por qué me dirás tú, Constanza? O sea, que alguien dice, ya, pero es que me están colocando en riesgo, etcétera. Sí, pero es que la otra persona tiene derecho a defenderse. Si a mí me están acusando de que yo atropellé a una persona y que le di muerte, yo al menos tengo que saber quién es el que está diciendo eso de mí. Porque solamente así yo me puedo defender. Yo, sabiendo el nombre, el apellido, el domicilio de la persona, yo le puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Usted, como se llama así, como tiene este apellido, como tiene tal Ruth, yo sé que ese día usted no estuvo en ese lugar, sino que estuvo en Santiago. Porque aquí yo tengo la prueba, tengo una cámara, qué sé yo, hice una compra, lo que sea. Y de eso se trata el trabajo del abogado. Si nosotros no tenemos a un testigo incógnito, entonces no vamos a dejar sin defensa a esta otra persona que perfectamente puede ser no responsable del accidente. Por eso hay que hacer una gran diferencia entre el imputado y el condenado. Claro, y también quizás fiscalizar a aquellos que quizás vieron lo que pasa y simplemente no quieren testificar. También debería ser como importante para que haya, obviamente, un mayor compromiso de ver lo que realmente está pasando. El olfato jurídico de Constanza. Ese es un deber de las policías. Cuando llegan las policías, tienen como deber empadronar a todos los testigos que estén dentro de la escena del hecho, ¿no es cierto? Y si no lo cumplen, pueden ser acusados de falta de servicio perfectamente. O sea, si encuentran, pongámonos ya pensando un poquitito más negativamente, encuentran a una persona que es conocida y le dicen, no, ándate nomás, no te metas en problemas, esto te va a traer un montón de cola. Si se pilla eso, está cometiendo un delito. Entonces, es uno de los deberes, como dices tú, establecido por ley, de las policías y de la fiscalía, el empadronar a todos los testigos que han visto un hecho, especialmente cuando hay un hecho tan grave como aquel que produce la muerte de una persona. ¿Qué pasa con las extensiones de las bicicletas? ¿Las extensiones? Sí. ¿Como por ejemplo los carritos? Claro, eso es seguro, se pueden utilizar. Se pueden utilizar, la ley de convivencia vial las estableció, las puso dentro de la normativa y lo más importante aquí es utilizar el adagio de que lo alternativo sigue la suerte de lo principal, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros tenemos que usar luces para la bicicleta, si es que tenemos una extensión en bicicleta, también tenemos que usar luces para el carrito. Si tenemos que poner huincha reflectora, también le tenemos que poner huincha reflectora. Si llevamos a un niñito atrás, nosotros usamos casco, el niño también tiene que llevar casco, etc. Eso es importante igual, muchas personas llevan a los niños arriba de las bicicletas sin tener la seguridad, o los llevan como sentados en el fierro. Ahí quizás también debería existir la fiscalización para la seguridad de los niños. Pero es que totalmente, una cosa es que yo choque por mi responsabilidad, yo te he colocado como ejemplo, no sé si te ha pasado a ti que has visto conductores de bicicleta, sobre todo, o de otros ciclos que andan con capuchas negras en la noche y sin ninguna luz. Una cosa es que yo ande solo, y otra cosa es que lleve a mi hijo, o incluso más grave, al hijo de otra persona, sin ninguna norma de seguridad. Entonces, por supuesto que debería haber mayor fiscalización. Quizás vas a tener tú, Constanza, la oportunidad de preguntar por la fiscalización de ese tipo de normativas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir analizando todo este tipo de temas que se nos hace súper necesario, como todos los miércoles legales. Que tengas una gran semana y un gran inicio del 2022. Mucha, yo te deseo a ti también y a todo el canal un excelentísimo año y que todo salga bien. Salud, dinero y amor, ¿no es cierto? Así que ojalá que sigamos siempre juntos. Así es, vamos a estar esperándote entonces.